La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Alabemos al Señor, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor resucitado esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, cuando celebramos este jueves ya, la quinta semana del tiempo de la Pascua, acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón reconciliado. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Hartney, Ana Belén Serrano, Germán Eymar Márquez, Bonifacia Elena Moreno, Humberto Sileli, Jesús Ramírez. Por la salud de todos los enfermos, especialmente de Virginia, de Fátima, Fanny Borrero, María Consuelo, Gustavo Alí, Ana Julia Cárdenas, Kevin Orlando, por todos los sacerdotes, por todas las familias del mundo. También por el eterno descanso del alma de la hermana Dominga, quien sirvió durante tantos años en el ancianato Casa Barzal José de la Grita, que falleció hoy en Mérida. Y pidamos también por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente por los seminaristas de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino, que durante estos días están compartiendo en sus casas junto a sus familias. Y también en un momento de silencio, quienes nos siguen por la radio, colocan delante del altar de Dios la intención que han traído en su corazón. Dios de poder y de misericordia, cuya gracia convierte al pecador en justo y da felicidad al afligido, conserva en nosotros el don de tu amor, para que podamos perseverar con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los prefíteros, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles al Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, «Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad». Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstenga de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina del Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a mi, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento. Queridos hermanos, el evangelio de estos días, del domingo, nos ha venido mostrando una imagen del campo en la que Jesús dice, Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y pensamos a esa planta que es la vid, que da mucho fruto, que es la planta de la cual surgen las uvas. Y podemos imaginarnos también los sarmientos que se van extendiendo a lo largo y tienen que ser colgados de distintas estacas para que ellas puedan expandirse y de allí puedan dar los frutos. Y Jesús dice que los sarmientos tienen que estar unidos a la vid para que tengan vida. ¿Y cuál es la sabia que le proporciona la vid a los sarmientos y luego de los sarmientos pasa a las hojas, a la flor y al fruto, que es la uva? Precisamente lo que el evangelio hoy nos habla, el mandamiento de Cristo. Si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Hoy ya es miércoles por la noche, podemos decir que es la vigilia del jueves. Mañana cuando estén pasando esta Eucaristía a las 7 de la mañana, pues ya será jueves y haremos memoria del jueves santo. Los cristianos todos los jueves hacemos memoria del jueves santo y por eso decimos que un jueves es eucarístico, jueves sacerdotal. Porque en el jueves nosotros recordamos esa herencia que Cristo nos deja en la Eucaristía nos deja el sacerdocio, pero también nos deja el mandamiento nuevo del amor, la nueva ley, el mandamiento sobre el cual se establece toda la alianza. Aménselos unos a los otros como yo los he amado, nos dice en el capítulo 13. Y luego más adelante, en el capítulo 15, Jesús se los vuelve a repetir porque sabe que a nosotros se nos olvidan las cosas. Imagínense, y le hay que decirle dos veces a los apóstoles las cosas. Ya les había dicho antes, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Y le repite en el capítulo 15, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Empezando por él que estaba dando la vida por toda la humanidad. Y dando su vida por toda la humanidad, se realiza lo que San Pablo decía hoy en la primera lectura, que Dios ha constituido un pueblo suyo. Cristo nos ha hecho su pueblo. Un pueblo que tiene como ley el mandamiento nuevo del amor, la nueva alianza. Y un pueblo que tiene como patria definitiva el cielo. Esa es la iglesia, esa es la identidad de nosotros los cristianos. Que tenemos que permanecer unidos a Cristo, que es la vid verdadera, para que nosotros que somos los armientos no nos sequemos. y que por la sabia y que tiene como sabia que corre por la vid y por los armientos el mandamiento nuevo del amor. Es muy importante. Y fíjense que dice una cosa. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Nosotros somos armientos vivos y la alegría de Cristo está en nosotros. Si no somos armientos secos. Fíjense la importancia entre el mandamiento nuevo del amor que recordamos el jueves, todos los jueves, pero especialmente el jueves santo, y la relación que tiene con Cristo que es la vid y el estar unidos a él y permanecer en él. El amor de Cristo que nos surge, nos dirá San Pablo. Y eso tiene que precisamente correr por nosotros, correr por nuestras venas, literalmente. El amor de Cristo ha corrido por la vena de los santos, literalmente. El amor de Cristo tiene que correr por las venas de la iglesia para que la iglesia que somos nosotros, el pueblo que él ha escogido y que ha llamado, permanezca viva y permanezca alegre. Decíamos nosotros en la oración colecta Dios de poder y misericordia y estos son dos grandes atributos de Dios. Dios es todopoderoso, ha creado el cielo y la tierra y nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Pero también es Dios de misericordia porque no solamente nos ha creado sino que también nos ha redimido, cuya gracia convierte al pecador en justo. Al sarmiento muerto lo revive, al pecador en justo y da felicidad al afligido. La iglesia somos un pueblo de pecadores y gente que también vivimos la aflicción de como decimos en la salvia a la virgen en este valle de lágrimas. Pero Cristo da felicidad al afligido y gracia para que el pecador sea justificado. Le pedimos una cosa inmediatamente, conserva en nosotros el don de tu amor. Lo que hoy nos decía el evangelio. Conserva Señor en tu iglesia. Conserva Señor en cada miembro de la iglesia en nosotros el don de tu amor. Y el don del amor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que nos es dado como un don a nuestra vida y que como puede leer usted en las cartas de San Pablo uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros es la alegría. ¿Y para qué necesitamos la alegría y el amor como sabía que corre por los armientos de la vid que es Cristo? Para que podamos perseverar con fortaleza. Perseverar con fortaleza. Y tenemos que decir que sobre todo en estas últimas semanas y en estos últimos días estamos viviendo el tiempo de la de la Pascua y eso nos trae alegría y nos trae alegría también la beatificación que tuvimos el viernes pasado del doctor José Gregorio Hernández. Pero también basta salir a la calle para ver cómo la situación económica unida a la situación de la salud tiene al pueblo venezolano bastante probado en la alegría. bastante probado en la fortaleza. Basta visitar a la gente. Basta hablar con la gente. Entonces en la iglesia creemos y confiamos en Dios que es poderoso y misericordioso y le pedimos que conserve en la iglesia en medio de esta gran prueba y especialmente de la prueba en la iglesia en Venezuela el don del amor de la caridad para que esté en la iglesia y en cada uno de nosotros el fruto de la alegría y así podamos perseverar con fortaleza. Si no, no podemos. Cuando las personas están tristes y desanimadas una iglesia triste y desanimada que difícil es ver con esperanza y la iglesia que vive en este tiempo porque es a nuestros miembros de la iglesia que no les alcanza el dinero porque es a los miembros de la iglesia que nos da pánico no solamente enfermarnos sino pánico enfermarnos porque sabemos que curarse es casi imposible con lo difícil que está todo le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza para perseverar perseverar en la fe que nos ha justificado porque que fácil es que fácil es que en medio de la prueba el creyente sea tentado y nos olvidemos de Dios es muy fácil hasta los santos han pasado por esas pruebas que en medio de las grandes pruebas el demonio se aproveche para que hasta el más creyente cuestione a Dios cuestione su providencia y cuestione su misericordia basta leer el libro de Job como el demonio le pedía permiso al Señor de tentar a Job con muchas cosas y Job permaneció siervo bueno y fiel siervo bueno y fiel la iglesia y la iglesia en Venezuela camina en el mundo con las circunstancias que aparecen a veces tentados por la abundancia a veces tentados por la escasez a veces tentados por una alegría que no viene de Dios a veces tentados por una tristeza que mucho menos no viene de Dios es el don del Espíritu Santo que nos permite ir discerniendo que nos permite ir encontrando que nos permite ir siendo conscientes de la unión que tenemos que tener día a día y cotidianamente con Cristo para permanecer vivos en la fe ardientes en la caridad y fuertes en la esperanza no pensemos que solamente cuando nos va bien es que nos acordamos de Dios al contrario a veces el que nos vaya muy bien también oscurece la relación que tenemos con Dios pero también el que nos vaya muy mal puede ser la ocasión para que se nos oscurezca la relación que tenemos con Dios y eso sí sería entonces para el ser humano la gran desgracia que se nos olvide estar muy unidos con él encontrarlo a él en todas las cosas que hacemos en todas las cosas que vivimos y entonces si lo encontramos a él nuestra alegría será plena una de los himnos que hemos escuchado frecuentemente estos días con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández dice siervo fiel y bueno de Dios Padre que bonitas palabras que palabras tan luminosas para el caminar de la iglesia y para el caminar de los creyentes que el testimonio del siervo bueno y fiel de José Gregorio que estos días ha tenido en nuestra iglesia y en los corazones de los creyentes una especial relevancia nos ayude a encontrar a Cristo y a permanecer muy unidos a Cristo como los sarmientos permanecen unidos a la vid de la que reciben la savia de la caridad la savia de la fortaleza la savia que hace que dé frutos y que permanezca viva ese sarmiento y es lo que entonces decíamos nosotros en el salmo y entonces cantaremos al Señor su grandeza y proclamaremos su amor día tras día y su grandeza anunciaremos a los pueblos de nación a nación sus maravillas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos ponemos de pie presentemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de esta celebración por la Santa Iglesia de Dios para que a contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos no se deje cautivar por los bienes de la tierra roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra especialmente por el pueblo venezolano para que lleguen a conocer a Jesucristo como salvador de todos los hombres roguemos al Señor por todos los que estamos aquí reunidos y por quienes siguen esta Eucaristía a través de Radio Natividad para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino roguemos al Señor pidamos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación de los sacerdotes roguemos al Señor por todos quienes piden oración por Virginia de Fátima Fanny Borrero María Consuelo Plata Gustavo Alí Porras Ana Julia Cárdenas Kevin Orlando por todas las familias del mundo y por todos los enfermos roguemos al Señor por el perdón de los pecados y la salvación de todas las almas roguemos al Señor por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen de Ana Belén Germán Bonifacia Humberto y Jesús concédeles el descanso eterno que descansen en paz por el eterno descanso del alma de la hermana Dominga roguemos al Señor por todos los bienhechores del seminario por los bienhechores de tantas personas por quienes ayudan con su oración o con su contribución económica a tantas realidades de la iglesia para que sigan adelante en su obra que el Señor les multiplique que el Señor les den herencia a la gloria del cielo roguemos al Señor y en un momento de silencio colocamos delante de Dios nuestra intención roguemos al Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te presentamos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado la noche la noche de su pasión tomó el calice en sus manos y dijo tomar y beber es la sangre que derramo y dijo tomar y beber es la sangre que derramo la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amado amado los unos a los otros lo mismo que yo os amo amado los unos a los otros lo mismo que yo os amo oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos haces participar de tu misma vida divina concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu nombre y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y que encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, el Beato José Gregorio Hernández, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos a la comunión, cantando el Cordero de Dios. Cordero de Dios Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custódico de nuestra sangre. Cristo murió por todos. Dios, para que los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos, aleluya. Los que van a comulgarse cerca, recordando las medidas de bioseguridad, y quienes no, y también quienes nos siguen por la radio, nos unimos a la oración y al canto. Vengo ante ti, mi Señor. Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos y te glorifiquemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana, para los que están escuchando ahorita la misa en vivo, sino para los que lo están escuchando ya en esta mañana del jueves. Este jueves, 6 de mayo, la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, que ha llegado allá a nuestras tierras y que llegó al Hospital San Antonio, será trasladada en solemne procesión desde la Iglesia Parroquial San Juan Bosco de Tarivá hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación. La procesión será a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde Monseñor Mario Moronta, junto con la Feligresía y el pueblo que acompaña y junto al Párroco de la Basílica, los vicarios y otros sacerdotes, estaremos celebrando la Eucaristía allí a las 5 de la tarde. Como han hecho pasar y han transmitido por los distintos medios, hay toda una programación por la cual la reliquia que ha sido enviada desde Caracas y que el día 30, viernes 30 de abril, fueron entregadas a los obispos para que la llevaran a sus diócesis, estará visitando con una programación todas las parroquias y comunidades de nuestro Estado Táchira. Escribieron cuando llevaban el cadáver de José Gregorio Hernández el día de su entierro, escribió Rómulo Gallegos una frase muy bonita que explica una parte de lo que es la vida del Santo, que es la imitación de sus virtudes cristianas. Y decía Rómulo Gallegos que al ver pasar aquella procesión fúnebre no era un cadáver que llevaban, sino era el testimonio, el cuerpo de un hombre que al verlo pasar, hacía que todos los que lo contemplaban tuvieran el deseo de ser buenos. Qué bonitas palabras con las que Rómulo Gallegos describió ese momento en que llevaban ya el cadáver, el cuerpo de José Gregorio Hernández hace muchos años al Cementerio General del Sur. Y es una de las realidades del Santo dentro de la vida de la Iglesia, no solamente el aspecto de la intercesión. Y todos acudimos a su intercesión para obtener de Dios gracias, milagros, beneficios, favores. Y el testimonio es elocuente, basta ver tantos devotos, placas, milagritos, imágenes, tallas, que hablan de la intercesión de José Gregorio Hernández delante de Dios en favor de los fieles que acuden a él. Pero también otro aspecto muy importante es su vida, su vida cristiana, que estos días lo hemos estado redescubriendo, el hombre de carne y hueso, el hombre cristiano, sus buenos sentimientos, sus buenas acciones, sus virtudes, su forma de ser, de pensar, de hablar, de compartir, su forma de ser venezolano, su forma de ser ciudadano y su forma de ser médico. Y precisamente es el segundo aspecto de la santidad que nos invita a imitarle a él para que imitándolo seamos nosotros también como Cristo. Por eso esta frase de Rómulo Gallego describe muy bien ese aspecto de vida santa que llevó José Gregorio Hernández. Muchos cuando contemplaron el paso de su cuerpo que llevaban en procesión hasta el cementerio, también sentimos, dice Rómulo Gallegos, el deseo de ser buenos. Ese es el mejor testimonio de José Gregorio Hernández. Y ojalá Dios sea también los sentimientos que con motivo de esta beatificación y que sean los sentimientos que con motivo de la llegada de sus reliquias a todas las diócesis de Venezuela, sea esa inspiración del Espíritu Santo en el corazón de todos los venezolanos, que todos volvamos a sentir el deseo de ser buenos, que todos volvamos a sentir el deseo de ser santos, que todos volvamos a sentir el deseo de ser buenos hijos de Dios. Pues mañana entonces con gran alegría, o hoy, depende de cuándo estén escuchando la misa, están invitados a las 2 de la tarde la gran procesión desde la Iglesia Parroquial San Juan Bosco de Tariva hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación y a las 5 de la tarde la celebración eucarística presidida por Monseñor Mario Moronta. Recordar a las personas que van a asistir las medidas de bioseguridad, el suficiente distanciamiento, también los respectivos tapabocas, que es bueno para estas circunstancias colocarse dos tapabocas, el alcohol y también evitar el contacto cercano con las demás personas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Oración por las vocaciones sacerdotales y especialmente por nuestros seminaristas que están de visita en sus hogares y en sus parroquias. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora, te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Dios les pague a todos. Amén. Amén. Con María es más fácil caminar. Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén